El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. ¿La vida se lee o la vida se vive? Es una de las preguntas que nos contestará el día de hoy Dani Urpin. Estamos en la exposición La Cartonera en el Parque Ecológico Chapultepec en la Galería La Barranca. Esto es El En Arte, yo soy María Elena González. Dani, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Un gusto saludarte, muchas gracias. Platícanos sobre La Cartonera, ¿qué significan estos 10 años de vida de una editorial independiente y que dentro de las editoriales independientes tiene la especificidad de hacer libros hechos a mano? Bueno, pues que La Cartonera, como su nombre lo indica, es ante todo una editorial, pero cuya materia prima es el cartón. O sea, usamos cartón que recuperamos en los negocios, en las calles de Cuernavaca y estos cartones son las portadas de los libros que fabricamos de manera artesanal. Los textos se reproducen con fotocopia digital, pero lo más importante, creo, es la participación de los artistas que pintan cada portada de cada libro que fabricamos. Esa dinámica la tenemos casi desde el principio y logramos crear esta dinámica justamente por la convivencia que hay en Cuernavaca entre muchos artistas. Y la particularidad de nuestro proyecto justamente es ir juntando todo ese trabajo artístico y hacer que cada libro sea una pieza como única. Me parece muy importante lo que estás diciendo porque de todos los movimientos, proyectos artísticos que hay en Cuernavaca, creo que estás viendo muy claro el hecho de que existe muchísima creatividad en el Estado y que Cuernavaca, que el Estado de Morelos es un semillero de artistas, un lugar de formación de artistas y bueno, pues cuenta con capital, con mucho talento artístico. ¿Cómo seleccionas lo que van a publicar primero y cómo seleccionan a los artistas que van a hacer las portadas? Bueno, el taller donde trabajamos es la Casona Spencer. Ahí nos reunimos... Que está ubicada en el centro de Cuernavaca. Exactamente. Ahí nos reunimos los sábados y es un taller abierto al público. Sí. Claro que desde que empezamos el trabajo con la editorial, pues muchos amigos artistas y personas que no eran artistas se han ido integrados al taller y cada semana, como es el taller abierto al público, pues vienen esos amigos artistas, viene el público en general y se decide pintar los libros que estamos preparando. Entonces, si decidimos, no, pues ahorita estamos preparando una novela de Mario Bellatín, entonces todo lo que se pinta durante el taller va a ilustrar esa novela. Incluye entonces la lectura de lo que van a... previamente a la selección de la portada, incluye la lectura de lo que van a publicar y funciona como un consejo editorial del público que está participando también. ¿O quiénes son parte del consejo editorial? Bueno, el consejo editorial ahorita somos Nayeli Sánchez y yo. Sí. Al principio éramos más, pero digamos que ahorita nosotros cuando adivinamos ese proyecto se integra por otros 20 artistas que vienen de manera continua al taller y claro, cada vez que hacemos taller la gente tiene acceso a los libros, puede leer contenido y puede pintar de acuerdo al contenido o no, pero saben que todo lo que se pintará ese día forma la parte de la edición, que en general son ediciones de 120, 150 ejemplares. Entonces, no es que hagamos una selección de los artistas, sino que los artistas que conocen los proyectos se incluyen, deciden, se animan mucho por venir a participar con nosotros y a veces vienen una sola vez. Hoy hay artistas como Víctor Góchez, Efraín Galván, etcétera, que se han integrado y llevan muchos años trabajando con nosotros. Cisco Jiménez, Lalo Lugo. Sí, Sabeu. Bueno, muchísimos artistas de Cuernavaca y yo creo que es una de las particularidades de Cuernavaca, que en la comunidad artística nos conocemos mucho y eso hizo que el proyecto tuviera también esa base muy consolidada con muchísimos colaboradores. ¿Privilegio en poesía, sobre narrativa, sobre prosa? Bueno, por el formato de la editorial, que es una editorial, digamos, de tamaño chiquito, mediano, con tirajes cortos y libros hechos a mano, pues nos llegan muchas propuestas de poesía, porque creo que esa rama literaria queda muy bien con este formato de libros. Entonces, de un catálogo de 60 títulos, la mitad está conformada por poesía. Y la otra mitad son realmente, es una diversidad grande en términos literarios. Hay novela, hay cuento ilustrado, hay libros que tienen que ver con música, hay algunos libros de gráfica. Estamos muy abiertos a los diferentes proyectos. Depende, lo que nos anima a publicar o no, es la calidad de la obra, no tanto el género. Y también hemos hecho muchos libros bilingües, en francés, en inglés. Y reediciones, de acuerdo a lo que estamos viendo en la exposición. Sí. De los 60 libros, hay varios que tienen dos o tres reediciones, lo que nos da un total de 90 ediciones en 10 años. Yo creo que es una cifra bastante importante. Sí, sí, generosa. Sí. Pero todo esto se puede hacer gracias a todos los colaboradores que vienen. Claro que este proyecto no se puede hacer solamente entre dos personas, sino que lo que nos anima mucho también a seguir es la respuesta del público, la respuesta de los autores que están felices de poder tener un libro en nuestra colección. Y también los colaboradores, quien semana tras semana piden estar en el taller, piden participar. Entonces, las veces que no hacemos taller, pues nos reclaman de cierta manera, ¿no? Y están esperando de manera ansiosa, digamos, del siguiente taller. Ansiosos y apasionados. Porque aquí la pregunta que vamos a contestar es si la vida se vive o la vida se lee. Estamos platicando con Dani Urpin, editor de La Cartonera, una de las 12 cartoneras que hay en el país, una de las casi 100 cartoneras editoriales independientes de libros hechos a mano que hay en el mundo. Regresamos. Regresamos. El libro como objeto ha tenido momentos gloriosos en la historia del arte. Uno de ellos durante la Edad Media, con los libros mineados, aquellos que se hacían iluminados con minio, con hoja de oro. Pero hoy, en esta época en donde el diseño gráfico maneja la parte visual, gran parte de la cultura visual de todos nosotros, pues es muy importante. Y estamos platicando hoy con Nayeli Sánchez y con Dani Urpin sobre La Cartonera, una editorial que se dedica precisamente a destacar esta parte visual de los libros. Y estamos viendo las portadas de los libros, 60 libros, pero además las reediciones. Y yo les preguntaba si tienen ustedes diferencias como editores a la hora de seleccionar el material que se va a editar y a la hora de escoger cómo se va a ilustrar la portada del libro. Bueno, lo que intentamos es que cuando llegue el material, la propuesta literaria para publicar, pues la leamos, la platiquemos y ya decidamos. Por supuesto que muchas veces cada quien tiene sus preferencias de lecturas o cada quien tiene a lo mejor a un autor que de alguna manera, aunque sea un autor realmente nuevo, pues le suena de manera diferente. Entonces sí, a veces hay como esa idea de que, a ver, pero no la he leído todavía. Entonces, pero al final de cuentas creo que llegamos a un concepto. Pero aquí cabría preguntarles si privilegian, por ejemplo, la abstracción o la figuración. ¿Qué nos dicen? Ah, bueno, ya en la parte de artística, ¿no? Ah, bueno, en la parte artística, ahí yo diría que la cuestión del grupo es muy importante, porque llevamos, ya tenemos nuestra obra seleccionada, un poemario, lo llevamos al taller, lo ponemos a leer, etc. Y las personas empiezan a pintar sus portadas. Hay artistas que ya tienen su estilo también y van a seguir con su estilo. Tú mismo has sido un artista. También, sí. Y en tu obra destaca que privilegias la presencia del cartón, o sea, destacas el hecho de que es cartón la portada, ¿no? Sí. Entonces, más bien, yo creo que la riqueza, y es lo que podemos ver también atrás con esta instalación, es que del mismo libro va a haber una multitud de portadas muy diferentes, dado los diferentes artistas que participan, la personalidad de las personas que participan, y también a veces los temas de plática, de discusión que se llevan a cabo ese día en la mesa de trabajo. La intervención de los cartones, a mí me gusta mucho resaltar la gráfica misma del cartón, si viene algún número, si viene algo escrito. Como frágil, ¿no? Sí, etc. O las típicas flechas o símbolos que vienen en los cartones, integrarlas a la parte gráfica. Pero también el contexto de ese momento, puede ser un contexto político, puede ser un contexto social, entonces, todos esos temas, a veces, salen reflejados en las portadas. Entonces, las portadas acaban siendo un reflejo de una época, o de algo que sucede. Me parece riquísimo. Y finalmente, no seleccionamos lo que finalmente el artista plasma. No importa que sea un artista incipiente, que sea un artista conocido, es su obra. De los demás emergentes. Es su obra. Entonces, pues ahí está, y lo que ellos pinten va a ser lo que va a estar reflejado en las portadas de los libros. Entonces, realmente, en ese sentido no hay alguna discrepancia, ¿no? Puede ser la obra de, no sé, puede ser la obra de Víctor Hugo Sánchez, puede ser la obra de sí. Sobre Zapata, Víctor Hugo Sánchez es un especialista. Entonces, realmente, lo que el artista va a plasmar en ese momento es lo que va a quedar, y va, como bien lo dice Dani, va a reflejar lo que fue ese momento de la cartónica, un momento histórico. Bueno, ya tenemos el libro, ya tenemos el contenido, ya tenemos el libro no cosido, sino pegado, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿cómo se venden los libros de la cartonera? ¿Cómo puede el público, el consumidor, el lector, y sobre todo un lector especializado en libros de arte, comprar los libros de la cartonera? Pues, normalmente, lo que hacemos es que durante las presentaciones es un muy buen punto y momento de venta. Otra es que hay algunas librerías que, por desgracia, son pocas, de manera, digamos, independientes. La librería de la Casona. La librería de la Casona Spencer, pues, tiene nuestros libros aquí en Cuernavaca, hay algunas librerías en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Puebla, incluso fuera del país. Ahí pueden contactar. ¿Tienen ustedes página web? Tenemos una página, una página de internet, bueno, es un blog, que se llama edicioneslacartonera.blogspot.com, ahí pueden contactarnos. La página de Facebook, que ahora las redes sociales son también una forma, pues, de comunicarse. El Twitter, en ambos casos, nos van a encontrar como la cartonera Ed, ahí pueden comunicarse con nosotros y nosotros podemos enviar los libros a donde sea. Está muy bien. Y también nuestra presencia en ferias de libros. Oye, acaban de tener hace poco una serie de mesas redondas, tuvieron, ¿verdad?, un coloquio sobre el trabajo de la cartonera y otras cartoneras de América Latina. Sí, justamente aprovechando las instalaciones de la exposición, logramos organizar un encuentro que se llamó Encuentro Cartonero, a 10 años de las primeras cartoneras en México, donde participaron 12 editoriales cartoneras de México. Claro, hay más en México, hay como 20 o 30. Hay unas que son activas, otras que no, pero son parte de la historia de ese movimiento, digamos, editorial, que empezó en Argentina en 2003. O sea, que son 15 años de producir libros a partir de cartón, sobre todo en América Latina, aunque ya hay varias editoriales cartoneras que se han creado en Europa. Entonces, el movimiento también está creciendo en Europa. Me parece muy interesante que lo denomines movimiento, porque entonces me invitaría, como historiadora del arte, a pensar en otro movimiento que son los libros de artista. Y hay que señalarle al público que no específicamente son libros de artista. Sí son libros artesanales, pero no son uno, que son los que vemos expuestos en los museos a veces, y que están enfocados más en la parte artística o narrativa biográfica del artista. Estos son libros artesanales con un contenido que es el texto que va impreso de manera, con fotocopias. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, me parece muy importante que señales esto, de que es un movimiento hacia donde va la cartonera. ¿Están creciendo el número de ediciones, de publicaciones, y sobre todo de consumidores? Pues nuestros libros van a seguir siendo ediciones de 120 ejemplares en promedio. Claro, crecemos en el sentido de que hay muchos más títulos que están llegando y hay muchísimos más autores que están interesados en publicar con nosotros. Entonces, vamos a crecer, pero siempre de manera puntual. Y bueno, lo que queremos es seguir trabajando muchos años más. Amor al arte, amor a la literatura, amor a los libros. Estamos con Dani Urpin y Nayeli Sánchez hablando sobre la cartonera. Regresamos en unos momentos. Me encanta que estemos en este programa de El En Arte, hablando, platicando sobre libros hechos a mano por la cartonera, seleccionados por ustedes y por su equipo de trabajo. Y ahora sí, vamos a entrar al meollo del asunto. Quiero que me platiquen sobre sus pasiones con estos libros, que los desmenucen, que me hablen de ellos, ¿no? Bueno, cualquiera de los libros que publicamos son libros que queremos mucho. Son libros que seleccionamos porque nos gustó el contenido, porque es un contenido de calidad. Pero yo creo que nos vamos enamorando cada uno de ellos. Por supuesto, hay algunos que se pueden destacar por el tema que manejan, por el... La Oportunidad, como el de Anne Sexton, que van a hacer ahorita, ¿no? Sí, vamos a hacer la segunda edición del libro de Anne Sexton, que es una traducción muy buena de Patricia Rivas. Y este libro, pues, es una apropiación de esos poemas que escribió Anne Sexton basados en los cuentos, en la tradición oral y los cuentos de Dos Manos de Ray. Y entonces vamos a publicar esa segunda edición y creemos que es un libro que vale muchísimo la pena conocer. Y claro, hay otros que van en otros sentidos y en otros temas y que inclusive han sido proyectos que han salido desde la cartonera, como podría ser el de... O proyectos icónicos de Cuernavaca, los dedicados a Zapata, por ejemplo, de Véctor Hugo Sánchez Reséndiz. Y Emiliano sigue cabalgando, un cuentito que escribió Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, un especialista del zapatismo. Sí. Y ese libro es un libro cortito que hacemos en un formato especial que es un solo cartón doblado, pero eso permite que la gente pueda pintar, como explorarse mucho más. Y ese es el tipo de proyecto que usamos mucho cuando damos talleres, por ejemplo. Los talleres en la casona. En la casona, o sobre todo cuando damos talleres afuera, cuando nos invitan a alguna comunidad o a alguna escuela. Y son talleres, justamente eso no lo comentamos antes, pero es buen momento, donde enseñamos a la gente a fabricar su libro. Entonces, es una manera muy sencilla, no se usa electricidad, nada más se pega el texto adentro del cartón, pero eso es una manera para nosotros de transmitir un poco nuestros conocimientos y que la gente pueda apropiarse de estas técnicas de fabricación y ellos mismos hacer sus propios libros o, ¿por qué no, su propia editorial? Oye, y poesía, Dani, porque tenemos también unos textos destacados como parte de los apoyos museográficos. Y hay una poeta que a mí me llamó mucho la atención, cuéntanos sobre ella. ¿Quién fue? ¿Claudia Sánchez? Sí, sí, Claudia Sánchez. Bueno, Claudia Sánchez es una escritora que vivió muchos años en Cuernavaca, ahorita está en la Ciudad de México. El libro que publicamos es una antología, una muy buena selección de su trabajo. Hablaba sobre la mirada, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una poeta que conocíamos desde hace varios años y de repente se hizo la propuesta de, ¿por qué no publicaré un libro de poesía? Y el libro quedó muy bonito, hicimos 120 ejemplares y está circulando por el mundo, digamos. También han nacido, bueno, cada proyecto es un proyecto con sentido porque hacer un libro así, de manera artesanal y con la intervención de los artistas, requiere como mucha entrega y mucho trabajo. Entonces, si decidimos hacer un libro es que creemos en este libro, creemos que vale la pena que todas las personas que participen den su tiempo para que el libro exista y para que pueda ir al público que le toca. Entonces, pues hay libros de muchas partes del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de un escritor francés que se llama Maurice Nadeau. ¿Francés como tú? Sí, francés como yo, y que tuve la fortuna de conocer hace algunos años. Y ese escritor es de los editores más importantes del siglo XX en Francia y, por ejemplo, él promocionó la obra de Malcolm Lowry en Francia, ni más ni menos. Malcolm Lowry. O sea, permitió que Bajo el volcán se pudiera publicar en francés con el título Au-dessus du volcán y gracias a esa edición francesa es cuando Malcolm Lowry empieza a ser mucho más conocido a nivel mundial. Malcolm Lowry es un artista que tenemos que conocer todos quienes vivimos aquí en el estado de Morelos porque escribió Bajo el volcán y es la historia de un personaje que va caminando por la ciudad de Cuernavaca y nos va narrando sus vicisitudes y sus pláticas sobre la ciudad y está relacionado con el alcoholismo, con toda esta serie de ensoñaciones que vive de manera tan agradable. Y, por cierto, cuando decía que hay proyectos que también nacen desde la cartonera, justamente hay un libro que coordinó a Daní que se llama Sobre Lowry, que tiene diferentes textos y también imágenes que tienen que ver con la obra y vida de Malcolm Lowry y que es otro libro que también, lo digo, hay que conocer. No, bueno, es que en ese caso se convierte en un libro académico, en material académico. Sí, porque básicamente son ensayos. Material de consulta. Sí, son ensayos, aunque también reúne algo de hablar sobre la poesía de Malcolm Lowry, algunos escritos más personales sobre la visión de la gente sobre Malcolm Lowry, pero es un libro que creemos es uno de los libros interesantes o más interesantes de la cartonera en el sentido de todas estas diferentes voces que reúne. Claro, hay muchas cosas. Daní mencionaba los libros que vienen, digamos, de origen francés, pero también tenemos libros en náhuatl y español. Es un trabajo que hemos hecho... Muy importante que mencionen esto. ...junto con el Centro Cultural Jean-Juiqui Camatilistli de Sosocotla. Y entonces hace una convocatoria que reúne textos en náhuatl y español y ya hemos hecho cinco volúmenes del mismo y estos son de los libros... Cinco bilingües en náhuatl y español. Cinco bilingües en náhuatl y español. Bueno, en realidad tenemos un sexto que es de otro escritor, se llama Sonetos, que vamos también a hacer su segunda edición. Y estos libros de los volúmenes de Cozamalos Láctol, pues son libros que también se comparten con la comunidad, como bien lo decía Daní, son esos libros que llevamos a... que hacemos en Sosocotla, que llevamos a... Creando lectores. Exactamente. En lengua náhuatl. Hay una palabra que usa Daní que me gusta mucho, es desacralizar al libro. Esa palabra, desacralizar y que la gente se apropie de libros, se apropie de la lectura, se apropie de la cuestión artística incluso. Y también tenemos libros que tienen más que ver con la historia del arte. Sí. Como un libro que se llama Arte Col y que retoma la historia de este movimiento artístico que nació en Suiza en 1968. Sí. Están festejando sus 50 años. Ya hemos hecho dos ediciones de este libro. Contiene ilustraciones, retoma toda la historia de qué hacían en los 70, 80, 90, etc. Y ahorita estamos preparando la tercera edición de este libro. Me va a encantar estar en la presentación de este libro en Cuernavaca porque, bueno, ustedes saben que la historia del arte es mi pasión y vamos a tener que despedir ya este programa. Nos quedamos con las ganas de seguir platicando con ustedes, pero sobre todo quiero invitar al público, a la gente lectora, a los amantes de los libros, a que se acerquen a la casona, a que busquen la página de Facebook de La Cartonera y a que se hagan coleccionistas de estos bellísimos e interesantísimos libros hechos a mano, artesanales, hechos con mucho amor, con mucha pasión y pues es un proyecto de fomento a la lectura. Yo soy María Elena González, esto es El Enarte, un programa pensado en ustedes y nos vemos próximamente.